La hermana Mariana Zaret comparte desde Alepo, Siria, en entrevista con YoInFluyo.com, la situación que se vive en ese país azotado por una guerra constante y por la persecución a los cristianos. Bueno, la situación actual es muy inestable y es de mucha inseguridad. Hay varios grupos rebeldes, distintos entre ellos, que pretenden avanzar sobre distintas partes de Siria, sobre algunas, como ustedes ya saben, han logrado ingresar y han tomado el mando de las regiones y en otras intentan, como en la ciudad de Alepo. Entonces, la situación que se vive es de permanente tensión, con bombardeos diarios, de día, de noche, con muchos enfrentamientos, tiroteos. Y esta situación lleva ya cuatro años, ha iniciado el quinto año. La gente está agotada y agobiada de vivir así. Los que pueden viajan, tratan de irse, mirando especialmente por el futuro de sus hijos también, los que tienen niños, los que tienen hijos jóvenes. No hay perspectiva de que esto se extorsione pronto. Y con toda esta situación, Alepo ha quedado reducida a la miseria, con todos los desplazados, con todas las personas muertas. Alepo, como ustedes saben, era una ciudad antes de la guerra, tenía más de cinco millones de habitantes. Y era un centro comercial del país, se puede decir. Después de Damasco, es la ciudad más importante. Es una ciudad moderna, en su aspecto parecía una ciudad occidental. Y con la guerra, especialmente las zonas industriales y mauriles han sido totalmente destruidas. Por ejemplo, una sola fábrica civil que pertenecía a un cristiano fue bombardeada, reducida a la nada. 500 familias quedaron sin trabajo. Gente que mendiga, niños que hacen filas en distintos puntos de la ciudad para buscar agua, porque el agua por más de 10 días se corta el sinistro. Entonces, ni en invierno ni en verano. Es terrible para las dos estaciones, las épocas del año. Sin electricidad, en verano con temperaturas que superan los 45 grados. Entonces, piense que no hay heladera, no hay ventiladores. Y en invierno, sin combustibles, no hay calificación. Las plazas, por ejemplo, en invierno, se ven todos los árboles cortados. Incluso los bancos de madera, solo quedan las estructuras de hierro, porque toda la gente lo usa para hacer fuego, para calentar. Entonces, es una realidad realmente muy dura, muy fuerte. Preguntamos si este conflicto que ha durado ya más de cuatro años y que se muestra enquistado, permite a las personas civiles llevar una vida medianamente normal. Si nosotros lo miramos con ojos occidentales, pensaríamos que es imposible, por la situación de permanente riesgo que se vive. Nunca se cabe cuándo va a caer un misil, en qué lugar, en qué magnitud. Si los grupos rebeldes van a entrar en esta ciudad, permanentemente hay intentos, todos los días hay ataques. Muy frecuentemente, no sé qué decir, incluso a diario, mueren personas porque caen misiles en cualquier lugar de la ciudad. Hay distintos tipos de misiles, misiles chifitos, misiles grandes, de hasta tres metros de largo, misiles que fabrican con garrafas de gas, que meten adentro un montón de cosas que cuando eso explota, saltan las quirlas para tratar de mirar a las personas. Entonces, muchas veces la gente camina por la calle mirando hacia arriba para ver si cae la necesidad sexual. Entonces, en los parámetros objetivos que nosotros manejamos, vivir en una situación así, con un ritmo normal, es imposible. Pero después de cuatro años y meses de vivir esta situación, la gente necesita vivir, la gente necesita movilizarse, necesita comer, necesita a los estudiantes ir a la universidad. Entonces, aún con todos estos riesgos, se trata de llevar adelante la vida como se puede. Tampoco nunca se sabe a qué hora llega la luz, por cuánto tiempo no va a haber agua. Entonces se vive al día y uno necesita trasladarse a la ciudad, se averigua antes por teléfono qué tal está hoy la situación en este día. Eso nos moviliza. En medio de situaciones tan adversas, la cercanía de los cristianos de todo el mundo y sus oraciones les reconforta. No obstante, el apoyo de una persona en particular alienta su esperanza. Especialmente la continua dedicación, el continuo interés del Santo Padre por la situación de nuestro país, que hace que los cristianos experimenten una cercanía paternal realmente del Santo Padre. Ahora, la hermana María Nazaret hace un llamado a la solidaridad con los cristianos en Siria. Bueno, resten mucho por nosotros. Necesitamos mucho de las oraciones de todos ustedes. Ellas son las que nos sostienen también a nosotros y a toda la comunidad cristiana. Y bueno, ustedes saben, nosotros tenemos este blog llamado SOS Cristianos en Siria, donde frecuentemente vamos comunicando ya las noticias del Medio Oriente de la vida de los cristianos matistas, como también las noticias de la comunidad local de la catedral. Entonces, ahí pueden también ir siguiendo un poco los pasos de nuestra ambición y también invitar a la gente, los que quieran y que estén interesados. A nosotros, con este blog, nos proponemos un principio objetivo. Primero, dar a conocer esta realidad que viven los cristianos aquí, que es muy silenciada por los medios, que a veces es también pergiversada. En segundo lugar, nos proponemos que la misma gente se haga divisora de la realidad que viven los cristianos aquí, porque la gente cuando sabe, en general, se hace solidaria y reza y le interesa y quiere conocer el lugar por los medios que tiene a disposición a los cristianos de estos lugares. Y finalmente, también a los que tengan posibilidad de ayudar, incluso materialmente, que también ellos puedan concretar esa duda. La verdad que aquí hay muchísimas necesidades con gente que han perdido absolutamente todo y que no tienen ningún requisito que están viviendo como religiado, como trabajo. Entonces, todos los que deseen tienen ahí la posibilidad de obtener información sobre la vida de los cristianos en este lugar. En otra entrega de esta conversación, nos comenta sobre el estado de su congregación en Siria y la labor que desempeñan en medio de este entorno de incertidumbre y persecución. Para YoInfluyo.com, Jorge López. Gracias. 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 Gracias.